7 grados mientras vemos imágenes de Coquimbo, la localidad más afectada por este terremoto. Así es, porque el epicentro se registró a 18 kilómetros al norte de Los Vilos, en la región de Coquimbo, a 12 kilómetros de profundidad. Una réplica del terremoto que se vivió el pasado 16 de septiembre, que se suma a la registrada durante la madrugada incluso, que fue de 6 grados en la escala de Richter. Y en esta oportunidad también se sintieron temblores en la provincia de San Juan. Tragedia en una estatua y cayó en plena fiesta. Una afirmación que fue capturada por una de las personas que estaba presente. ¡Se mató, pobre muchacho! ¡No! El hombre se trepó a una estatua que está en la plaza. ¿Cómo se cayó? En París, en Francia. Tiene 5 metros y medio. Cayó. Y se mató. Y falleció, se puede observar. Y escuchar también los gritos de la gente cuando advierten lo que le había pasado a este joven. Y llegó a llegar hacia arriba de todo, donde ya no había camino ni nada para poder treparse. Cayó. ¡Uy, Dios mío! De forma inmediata. Murió en el acto. Y a esa altura. Y recién se acierta en qué condiciones se encontraba este chico al momento de decidir subir a esta estatua tan alta, pero incluso, y porque nos parece ya de mal gusto. Hay otro video que es todavía más fuerte, que lo muestra el chico en el piso sin moverse, con mucha sangre debajo. Ya estaba muerto y la identidad todavía no fue revelada. Allí las imágenes de lo que sucedía en esta fiesta electrónica en París, en Francia. Un advermento de este símbolo en París para terminar de la peor manera. Todo quedó registrado de la peor manera. Los gritos de la gente, porque se dan cuenta de que ni siquiera percibe la caída de este joven. Si la gente que estaba debajo, que no iba a frenar, que iba directo al piso. Fiestas que se llaman a cabo, allí en la aire libre, en París, como en otras partes del mundo, es esto, ¿no? La inconsciencia, la locura y cómo nadie impidió en el lugar al cual este joven quería llegar. Una verdadera locura que no fue advertida por nadie y si lo fue, ninguno de los que estaban allí presentes impidió que este joven se trepare. Dejó demasiado y esto terminó en tragedia. Una verdadera locura, una imagen impactante que llega desde lo que sucedía con este joven, que en medio de esta fiesta electrónica decidió treparse en este monumento, que siguiera trepando. Y por lo que uno ve, esto es en la, decíamos, en la plaza de la República, en París, Manuel. Esto es en medio de la ciudad. Hay otros países, creo, si más no...